El Ayuntamiento de Lotompe Blanco podrá accesar al empréstito de 272 millones entre el 18 y el 22 de diciembre a través de las financieras Interacciones y Bansi, las cuales determinarán el día del depósito de los recursos hacia el municipio capitalino. Entre el 18 y el 22 de este mes ya nos debe resolver por parte de las financieras y obviamente ya nos dirán en qué momento será el depósito del recurso para poder cumplir con las obligaciones que tenemos atrasadas en el municipio. Son dos financieras, una es Interacciones y la otra es Bansi. Recursos que serán supervisados por la Tesorería Municipal y aplicados en obra pública productiva del municipio, como lo son parques, banquetas y guarniciones. Tenemos varias obras que no se han terminado de pagar y de hecho obviamente esto es parte de lo que nos ha atrasado en parte del municipio para algunas empresas. Obra pública productiva en este caso son parques, son guarniciones y banquetas, son bacheos, son diferentes obras que obviamente son para beneficio directamente a la ciudadanía. Ya está acordado por el Congreso inclusive del Estado que es para obra pública productiva, en este caso la Tesorería se está encargando de que al 100% se verifique que cada uno de los pesos que se vaya a aplicar por parte del municipio sea aplicado en donde corresponde directamente. Descartó que el empréstito sea destinado para pagos a proveedores y de compensaciones que se adeudan a los trabajadores del municipio. Para Notivisión, José Palma.